... Ahora me tocaba a mí viajar al lugar en el que había nacido y era yo el que tenía que tomar la iniciativa. Se trataba de ir al desierto y tenía que llevar un buen libro que nos permitiera sobrevivir a aquel infierno. El libro perfecto sería este, donde Jerónimo Stilton nos sacaría de dudas. Sí, yo todavía era un niño. Había cumplido diez años hacía muy poco e iba a regresar a mi tierra para vivir alguna aventura. Volver a mis raíces, como diría mi padre, como si yo fuera un vegetal con forma de árbol. Aún así, si yo fuera una planta, claro está que mis raíces viajaron en una maceta y... ya hace tiempo que enraicé en Galicia. Ya os habréis imaginado que no voy solo. Este es mi hermano, Abdul. Un chaval que por entonces entraba en la adolescencia. El sí que tiene sus raíces en Etiopía. Con diez años se vino a vivir con nosotros. No como yo, que me fui de Etiopía con poco más de tres años. Para mí, ese país apenas era un recuerdo. ¿Qué es Etiopía esto? ¿Qué es Etiopía esto? ¿Qué es Etiopía esto? Lo primero que hizo Abdul en cuanto nos levantamos el día siguiente fue buscar una peluquería. Tenía muchas ganas de cambiar de look. Estaba en esa edad donde uno necesita tener su propio estilo. Después salimos a saborear a abis. Y para eso, lo mejor es empezar por mascar chicles con sabor a plátano en Meskel Square. Era uno de los principales recuerdos que aún sobrevivían en mí. En mis papilas gustativas. Esta es la plaza que marca el pulso de la ciudad, como dirían los guías turísticos. Ahora tenemos que entrar ahí. Aquí, en esta plaza, la gente se reúne para todo, especialmente cuando hay que celebrar algo, como los triunfos de los atletas, pero también para entrenar a los chavales en atletismo o en el fútbol. En los viajes por África, algo que siempre nos recuerda a las antiguas aventuras son los viajes en tren. Y la línea que va Djibouti era de las más chulas. Pretendíamos coger el tren para viajar a Diredawa y preguntamos por la estación. Nadie nos sabía decir, uff, que raro. ¿Qué estaba pasando? Estaba cerrada, pero el jefe de estación nos la enseñó. Era un hombre muy simpático y parlantín, empeñado en explicarnos, en el más mínimo detalle, lo que había sido su puesto de mando. La estación estaba demasiado tranquila y él nos dijo que esta vía ya no lleva a ninguna parte. El problema era que hablaba en gamarico y yo no entendía ni papa, aunque lo hablé hasta los tres años. Pero Abdul sí que lo habla y lo entendió todo. Bueno, todo, todo. Nos habló del glorioso pasado de esta estación. Fue enseñándome todos los detalles de cuando él regía este pequeño imperio. De cómo la línea Djibouti consiguió cumplir los 100 años poco antes de cerrar. La cuarta persona está muerta. No, no, no. ¡Parsa! ¡Glíctor! 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 Ya habían pasado cinco años de parálisis de aquella estación que tanta gloria había tenido. Pero el futuro estaba asegurado. Nos informó de que estaban construyendo una nueva línea. Pero ya no será lo mismo. Al día siguiente madrugamos. Tras el fracaso del viaje en tren, alquilamos un coche y nos fuimos camino de la tierra de nuestra familia etíota, a unos 150 kilómetros al sudoeste de Addis Abel. No, no, no. No, no, no. En el viaje íbamos parando por el camino para descansar del coche y ver cómo vive la gente de nuestra etnia. Lo primero que percibí fue la tranquilidad del campo, aunque hay mucha gente viviendo en él. Hacen prácticamente todas las labores del campo a mano, con la ayuda de animales. Abdul ya me tenía dicho que nosotros éramos de la etnia Gurage y que sería muy importante para nosotros visitar la tierra donde habían nacido nuestros padres. Ellos, como tantos otros gurage, habían viajado a Addis buscando un futuro mejor. Los gurage tenemos fama de expertos comerciantes y de culo de mal asiento. En Etiopía dicen que somos como los Land Rover, que llegamos a todos lados. Mima como si fuéramos gallegos. Los sonidos de las plegarias de un entierro atraen mi atención. Música 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El resultado es un pan parecido al de nueces La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estas actividades agrícolas normalmente se hacen en comunidad Lo que permite socializar y afrontar los problemas con cierta alegría Cuando yo era pequeño y tú aún no habías nacido Nuestra madre me trajo a visitar a mi abuela Recuerdo un largo viaje que duró casi todo el día Y después una pequeña caminata Debe ser por aquí Como nos ven forasteros Llamamos la atención allá por donde vamos Hasta que nos presentamos como burague Esto nos abre las puertas de las casas de esta gente tan hospitalaria Me llama la atención lo ordenado y limpio que está todo Pese a que llegamos por sorpresa Imagino que una de estas casas fue donde nació nuestra madre Que se marcharía como tantos otros al encuentro de una vida mejor en Addis Sobre las mujeres recae todo el peso de los trabajos domésticos No es fácil ser una mujer aquí La fabricación de cacharros de barro es un trabajo también de mujeres y niños burague Todos acaban ahumados Y yo tuve que salir corriendo para que no me picasen los ojos Más así, la mãe Te Más? Más Duas No, no, no. Visitamos varias casas para intentar reconstruir los recuerdos de Abdul e imaginarnos cómo sería la casa de nuestra abuela. Después de ver varias, las diferencias con las payosas de los ancares tampoco eran para tanto. Puedo aseguraros que tanto mis abuelos etíopes como los gallegos vivieron en casas muy parecidas. Y para despedirnos de esta tierra, de la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde vivieron todos nuestros antepasados, visitamos este lago que se formó en el cráter de un volcán. Aquí en Gurage fue donde me sentí más hermano que nunca de mi hermano. Retomamos la marcha camino del sur para descubrir nuestro país, por la carretera que va a Kenia, de la mano de nuestro conductor y ahora amigo inseparable Abenet. Despertamos entre cantos religiosos que compiten por llamarnos a la oración. Es complicado distinguir si son cristianos o musulmanes. Más rica y esa no va a venir, no sabe ayer. Más rica y esa no va a venir. Más rica y esa no va a venir, no sabe ayer. Esta es una feria. Las reses son de tamaño más bien pequeños. Vacas, novillos, cabras y burros se iban acercando al mercado. Los tratantes, especulando con los precios, tienen como ayudantes a los niños que les hacen las cuentas. Desgraciadamente, muchos de los mayores no pudieron ir a la escuela. Los hijos son secretarios que no tardarán en heredar los negocios. Lo que no veréis son cerdos, ya que ni los musulmanes ni los cristianos etíopes comen esta carne. Si cambiáramos el pulpo para el cocho o la zambusá, las ferias no serían tan distintas de las que habían muchos pueblos gallegos. Estoy seguro de que algunos gurague son los responsables de muchos de los negocios de esta amplia feria. No, 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 no. Dado que estábamos en la tierra del café, antes de marchar compramos una cafetera. Seguimos ruta hacia el sur sin ser muy conscientes del problema que crean las crecidas Estamos en plena época de lluvias y los ríos, riachuelos y fuentes parece que se han vuelto locos Paramos a analizarlo antes de continuar Pero aquí hunde Cientos de niños bailando nos abren el paso a un mundo mágico Mírenme 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 Este es el cadáver de una hiena abandonada Como veis, tiene una cuerda atada al cuello para pasearla por la aldea Y la barriga abierta de la que sacaron el corazón para sustituirlo por piedras Algo así hacían mis abuelos con el lobo allá en Galicia Los buitres esperan turno para empezar su fiesta Mientras Avenel repara, me llama la curiosidad una especie de tambores colgados de los árboles Son colmenas Son colmenas Como veis, las hay de muy distintos tipos De lejos, parecían tambores Amorizándose Haber aquí ¿Están aquí? Yo estoy solo Una de las cosas que más nos gusta en la ruta es entretenernos con los monos en las muchas ocasiones que nos salían al paso ¿Qué se van? Tírales Tírales rápido que se van Ahora se está cerca Tírales ahora Más cerca a mí No, reacciones tan rápido Tírales otra parte No, no, no. Etiopía está cruzada de norte a sur por el Valle del Rif, y en este valle hay una sucesión de lagos interminables que parecen mares interiores. Todos tienen sus peculiaridades, pero los que más destacan por la riqueza de la flora y la fauna son el lago de Llamo y el Abaya, en el Parque Nacional Nechisar. Para echarle un vistazo, mejor subirse a una lanche e internarse. Pero ojo, no debes relajarte, ya que los peligros están por todas partes. Yo veo lo que va a pasar. Avenet nos dijo que en estas aguas un cocodrilo se comió a unos turistas, aunque yo pienso que es para meternos miedo. ¡Suscríbete al canal! Pellicanos blancos, garzas, cigüeñas, ibis, búceros, tántalos, águilas, pescadoras... En este lago hay de todo. ¡No! ¡No! Después de ver a los pescadores capturando pescado en sus frágiles canoas vegetales, lo normal era que en Albamish probáramos esa delicia. Aunque a mí no me guste demasiado el pescado. ¡Júy, júy, júy, júy! ¡Suscríbete al canal! Y para mostraros una de las señas más afables y amables de los pueblos del sur, al norte del río Omo, visitamos a los doce en sus peculiares casas elefante en donde viven. Antiguos cazadores y guerreros están cambiando la caza por la artesanía, pero no pierden las esencias. ¡Gracias! 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 De lejos parece que cientos de luciérnagas se reuniesen en la oscuridad de la noche. El fútbol, como en todas partes, también aquí despierto pasiones con escasa equipación pero con mucha motivación. Son muchas las etnias que proliferan por estas tierras del sur. Estos son los guidole, que construyen sus casas con madera y techo de paja. Este es el orrio y cumple las funciones de orrio, claro. En él se guarda el maíz y otros productos agrícolas, a salvo de depredadores. ¿Qué os parece? Esta es una de las doce ciudades de los consos, una de las etnias más curiosas. No viven en aldeas, sino en ciudades construidas en las zonas altas con tres o cuatro mil habitantes. No les gusta mezclarse con el exterior. Son muy endogámicos y fortifican la ciudad. Son demasiados para tan poco espacio. Para controlar la natalidad, las parejas se separan temporalmente después de tres meses de luna de miel. Ninguna mujer puede tener más de siete hijos. Si se queda preñada antes del matrimonio, el niño será sacrificado, asfixiado con su propio cordón o umbilical. Esta terrible costumbre está prohibida por ley, pero aún es habitual que se incumple. Las mujeres lo hacen todo. Las labores de la casa antes de la salida del sol y el resto de las hoaínas hasta que cae la noche. Los hombres son unos orgazones. Como podéis ver, todo está construido con madera de un árbol que se llama moringa y que mima mucho, porque dependen de él. Disponen de refugios ante posibles catástrofes. En el interior de la ciudad hay unos corredores laberínticos que finalizan en la plaza. Viven en barrios y en cada uno hay una casa comunitaria o mora. Un espacio cultural que sirve también de local para que delibere el consejo de los ancianos, en el que recae el gobierno de la ciudad. En lo alto de la casa duermen los hombres mayores de 12 años, o gentes de paso de otros pueblos. Bajo la mora fluye la vida social, por ejemplo, jugando a la gavata. Las mujeres tienen prohibida la entrada a este lugar, excepto las niñas pequeñas. Cada 18 años hacen la ceremonia de iniciación de los hombres para transferir el poder entre generaciones. Como recuerdo de la fiesta, en la plaza del pueblo coloca un poste llamado Olaíta. También tiene por costumbre levantar las piedras de la victoria por las muchas reyertas que mantuvieron con los vecinos. Para que se sepa lo valientes y fieros que son. Las ferias las hacen fuera del pueblo, porque las consideran contaminantes. Como podéis observar, solo se ven mujeres comprando y vendiendo. Mientras los hombres se emborrachan con Chek, una bebida alcohólica local. Había que reponer fuerzas con nuevas dosis de caña de azúcar. Los muertos son enterrados en el bosque. Los muertos son enterrados en el bosque. Los muertos son enterrados en el bosque, pero se descarga en los 쿠anes. Los muertos son enterrados en la ciudad de isla. Cold Road, sigan qualcheidad que mantiene desde el bosque. La gran mayoría son animistas, por eso son tierras propicias para los predicadores religiosos del norte. Paramos en tierras de los Gabada y a Benet le sale el toque paternal. Aprovechamos para estirar las piernas y contemplar el Valle del Lomo, el río que marca los ritmos de esta zona fronteriza. Esto es pleno desierto. Creo que pronto necesitaré el manual de Jerónimo Stilto. Esta es la manzana de Sodoma, un falso fruto muy tóxico del desierto norteafricano. El paisaje está marcado por infinidad de torres defensivas, chimeneas de barro hogar de las termitas. Algunos llegan hasta los 7 metros de altura y 40 metros de profundidad. Los virales son una de las señas más vulnerables. Ya ni se resisten a perder su lengua. El ungota. Pues apenas quedan 4 o 5 personas que lo hablen. Con ellos se extinguirá su idioma para siempre jamás. Siempre nos quedará la duda de quién tienen la patente de estas construcciones. Si los gallegos o los africanos. Estas son rosas del desierto. De estas plantas sacan los indígenas el veneno para cazar con las flechas. Atardece en Yinka y nos perdemos por el centro. Pasear por la ciudad supone un gran descanso después de tantos kilómetros. Esta es carne de novillo, base de la dieta para su comida. Es por eso que se hacen matanzas colectivas, como en este caso, donde se reparten partes proporcionales. Avenet nos explica cómo funciona el arado. Debe pensar que yo soy tonto. Camino de la tierra de los Mursi. En esta zona esteparia, Abdul quiere saber si aquí hay leones o tigres. Pues claro que los hay, le dijeron. Pero es muy difícil verlos. Mientras Abdul se entera de algo, yo intento ver si algún león asoma la cabeza. Pero habría que quedarse varios días si no nos sobra el tiempo. Lo que sí vimos fueron muchos digdí. Pequeños antílopes con ojos enormes y cabeza aguzada. La dieta de esos leones. Pobres digdí. Llegamos con cierta desconfianza a estas tierras de fieros guerreros. Los Mursi. Sin lugar a dudas, son la etnia más uraña de toda Etiopía. Tienen fama de ser muy agresivos, peligrosos y temibles guerreros. En cuanto llegamos, nos rodearon y no nos dejaban en paz. Uf, tengo que reconocer que lo pasé mal. Me sentí agobiadísimo. Me sentí agobiadísimo. Me sentí agobiadísimo. Verlos en la tele es una cosa, pero estar a su lado es otra. Los mursis viven básicamente del pastoreo, ya quedan pocos y no quieren saber nada del resto del mundo. Las mujeres se decoran la piel hiriéndose, hacen pequeños cortes y las cicatrices hacen estos relieves. También se perforan los lóbulos de las orejas y el lápiz inferior, donde se ponen discos de cerámica o madera. Pasamos la tarde con la comunidad ari, en las cercanías de yinka. Este es un pueblo muy tranquilo que vivió siempre de la agricultura. Imagino que las relaciones con los vecinos pastores mursis tuvieron que ser siempre muy complicadas. El eterno enfrentamiento de pastores y agricultores. Fue una tarde agradable. Intentamos comprender el juego imposible de la gavata con semillas sobre un tablero. Quise también jugar con unos niños a la pionza, pero era tan rudimentaria que me resultó imposible hacerla funcionar. Esto es el esqueleto de una casa en construcción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche cae en estas tierras perdidas del sur. Al día siguiente nos sorprende una exposición en el camino, y visitamos a este artista local, todo un experto en reciclaje. Cualquier cosa le vale para reinventar la realidad, creando un mundo absurdo. La noche, la noche, la noche, la noche. Llegamos a la tierra de los Hammer, la etnia que se dice que descubrió el fuego y dio luz a la humanidad. Las danzas de estos niños son el anticipo de esta etnia tan exótica. Las mujeres emplean colorante natural ocre mezclado con grasa animal para embadurnarse el cabello y hacer unas finas mechas. Llevan puesto un torque metálico cerrado. Visten con pieles de animales y se colocan muchos avalorios. Para conocer la variedad de la artesanía de este pueblo, lo mejor es ver los productos que tienen a la venta en el mercado local. Las danzas de los guerrilleros. Si tuviese que destacar un espectáculo en estas tierras limítrofes, ese sería la danza de los Hammer. La danza se inicia con la presentación de las mujeres. Primero van solas, después en parejas y finalmente en grupo. A continuación son los hombres los que salen a exhibir su destreza en la danza. Una vez cumplida la presentación, los hombres desfilan y las mujeres eligen varón, pisándole el pie al elegido, mientras juegan al gato y al ratón entre ellos. Y se van emparejando poco a poco. Bailan acercándose y con gran revuelo finalizan la fiesta, no sin antes darles una oportunidad a los niños. Aprovecho para recoger muestras de arena para llevarme un recuerdo. El sol cae en el horizonte, pintando de rojo el continente. Seguimos camino hasta Omorati, situado en el río Omo, en la boca del lago Turkana. Uno de los pocos lugares del mapa mundi donde tres países confluyen en un punto. Etiopía, Kenia y Sudán del Sur. Por eso es zona de conflicto, comunidades indígenas con intereses distintos, pastores y agricultores, que son vigilados por los militares. El puente que comunica ambos lados del río, con frecuencia es derribado por las riadas. Así que tenemos que cruzar en estos cacahuetes gigantes. Hay que reconocer que el nerviosismo se apoderó de nosotros. Eso no es nada seguro, ¿eh? Pero si los indígenas cruzan con confianza, ¿por qué íbamos nosotros a tener miedo? Son simples troncos de árbol vaciados. Una vez al otro lado, visitamos a los Dasanech. Pueblo pastoril que, cuando hay sequía, se acerca buscando pastos en las cercanas tierras agrarias del lago Turkana. Ahí entran en conflicto pastores y agricultores. Están aquí, conozco a los otros, Toni, en los más rápidos. Son simples troncos de natura. Son simples. Adiós. Son. Son simples. Son, son. Son. Eso es un menos como una de nosotros. Una vez llegamos a la frontera con Kenia, el punto más al sur del viaje, regresamos por otras rutas camino de Adisabéu. Las armas son siempre un atractivo muy peligroso que tanto pueden servir para protegerse de las fieras como para matarse entre iguales. Esta familia de la etnia arbórea, al pie de la carretera, llevan leche recién ardiñada y esperan por los varones, que seguro pastorean cerca de aquí. Millares de vacas inundan las carreteras de Isopía y hacen difícil avanzar en el camino. Reconocer a Rosalaba es tan fácil como fijarse en los altos sombreros que llevan los hombres. Los niños, tan distraídos estamos con nosotros, que una niña se cayó del carro y no se enteraron. Serán despistados. Esta grieta es consecuencia de la falla tectónica del Valle del Rif, donde los geólogos afirman que se está formando un nuevo océano. Este larguísimo valle será nuestra ruta hasta alcanzar el lugar más cálido de la tierra, donde la guía de Jerónimo Stilton nos proporcionará todo su valor. Que como se saludan los altos sombreros, pues así. Mola, ¿no? Esta familia aplica aquello de hora et labora. Son musulmanes y descansarán el viernes de las actividades agrarias, en este caso de la trilla de la Mies del Def. Estábamos ya a 200 kilómetros de Addis, cuando paramos para que Abenet arrancase pelos de la frente de una hiena, para hacer magia de protección. Parece que a Abenet le funcionó, porque el día siguiente se levantó con alegría y apetito. En Aguasa, aprovechamos para planificar la ruta. Esta es la capital de las naciones de los pueblos del sur. Está bañada por el lago del mismo nombre, donde se encuentra este pequeño puerto pesquero. Aquí aún quedan tilapias etíopes, unos peces endémicos de estas aguas. En esta actividad, como podéis ver, solo participan hombres tanto en la captura como en el mantenimiento de las redes, en los peces o en la noja. ¿Qué habilidad tienen algunos niños para sacarle la piel a los peces? Estos monitos de larga cola y barba blanca son Colobus-Gereza-Vicinios. Y qué mejor sitio para tomarse un zumo natural que mirando este pequeño mar interior. Una auténtica gozada. Una auténtica gozada. No, no estamos en Jamaica. Esto es Shanshamaní, donde una comunidad de Rastafari se asentó aquí, en una gran parcela que donó Haile Selassie para sus seguidores. Creen que este hombre, descendiente de la reina de Saba y del rey Salomón, fue un dios, y por eso crearon esta religión, cuyo máximo representante es Bob Marley. Música y marihuana hacen un perfecto cóctel para ensalzar a este pequeño gran emperador etíope Rastafari. Mi hermana Katia, que nos acompaña en el viaje, tuvo que vestirse de blanco para poder entrar. Pues dicen que la impureza de las mujeres descontamina el ambiente. En fin, en eso no es distinta a la gran mayoría de las religiones. Después de visitar la iglesia, nos fuimos dejándolos con su misticismo. Una cafetería con mi nombre, no me pude resistir a sacarme una foto. Otro de los muchos lagos alineados en el Valle del Rift. Una auténtica playa para ocio de los más afortunados con pasta. Un lujo para la gran mayoría, aunque, por razones obvias, a los etíopes no nos gusta tomar el sol. No tenemos esa necesidad. De camino a Addis, pudimos ver una sucesión de muchísimos invernaderos. Están dedicados al cultivo de flores que viajan todos los días a los mercados de Holanda. Un botadiano, por aquí la de... Un botadiano, por aquí la de... ¡Tua de la cruz! En Adama, capital de la Oromía, con la caída de la noche, nos damos un baño en la piscina. Todo un lujo asiático en plena África, después de las duras jornadas por el sur. Nuestro nuevo destino celeste. Si hasta ahora nuestra ruta iba encauzada por el Valle del Rif, ahora cambiamos de rumbo e iremos en paralelo a los viejos caminos de hierro que conducen al Djibouti. Estamos en Metejara, donde la olvidada vía traza una línea perfecta de simetría sobre el lago Basaca. En el Parque Nacional de Awash, pudimos ver este Oryx Base. Ten cuidado, ten muy cuidado. Es un antílope grande y muy peligroso. Si se quieren ver muchos colorines, no hay como acercarse a este mercado. No llega el arco iris para definirlos todos. Como podéis ver, son casi todas mujeres. Entramos en Diredao, que literalmente quiere decir llanura vacía. Porque así era hace cien años, cuando llegó el tren a estas diarras. En el Parque Nacional de Ángeles, no hay que ver, son casi todas las llanuras, no hay que ver, son casi todas las llanuras, no hay que ver, son casi todas las llanuras. Este es un tranquilo campo de Chad. Y este es un ruidoso mercado del famoso producto. Es el mayor mercado del mundo y nos anticipa que estamos a las puertas de Jara. De aquí sale Chad para todos los países limítrofes. Es una droga legal. Para quien lo desconozca, tiene unos efectos parecidos a la hoja de coca. Se escogen los brotes más tiernos y se mascan, amodorrando el cuerpo y el espíritu. Así, la gente más necesitada lleva mejor las penurias y carencias. Aminet no pierde el tiempo y se procura un buen suministro. Nuestro siguiente objetivo es localizar infantes. Y para eso, hay que preguntar. Un médico farangy de facciones orientales aprovechó la ocasión para que lo acercásemos hasta el hospital donde trabaja, que quedaba de camino. Un centro de socorro para leprosos en la aldea de Bisidim. Esta gente es siempre de admirar. Llegamos al Parque Nacional de Bavile. Este es un pequeño kudú, que recogieron los guardias y lo cuidan con cariño. Enseguida vimos una enorme rama de árbol desgajada que nos puso en alerta. Uno de los guardias bajó a preguntarle a unos pastores. Hacía pocas horas que habían pasado por allí. Acostumbrados a ver en la tele los elefantes en Kenia, pensábamos que sería llegar y verlos. Pero aquí no. Aquí viven en estado absolutamente salvaje, en un parque con vegetación muy densa y escasos caminos para acceder a ellos. Cuando el camino en coche ya se hacía imposible, nos pusimos en marcha a Pia. Después de mucho caminar, nos encontramos con Elías, un niño que se refrescaba en el agua del río, mientras cuidaba de la hacienda con otros vecinos. Él sí que los había visto. Conocía muy bien la zona y aceptó acompañar. Enseguida vistió la camiseta y se puso en marcha sin casi esperar. Después de evadear el río, Elías y el guardia treparon un árbol y otearon el horizonte. El niño vio movimiento en la lejanía y creyó verlos. Otra vez vadeamos el río y aprovechamos para descansar mientras nos grazábamos. Continuamos la ruta. Por primera vez veíamos claros que estaban ahí. Los cinco sentidos estaban puestos sin descubrir la manada. La huella era clara. Mierda fresca. El guardia cargó el rifle ante la inminencia de la localización. Ahí estaban. La huella. Una huella. Com volta. ¡Suscríbete! Con la caída de la tarde llegamos a Harar. Cuarta ciudad santa del Islam y patrimonio de la humanidad. Hasta aquí llegó y vivió durante siete años el escritor francés Arthur Rimbaud, uno de los más grandes poetas europeos. Y en esta casa le hicieron un museo. Rimbaud fue un hombre con una vida muy corta pero muy intensa. Un auténtico infante río. Llegó a esta ciudad huyendo en parte de la abundancia de una vida muy convulsa y conflictiva. Tenía treinta años entonces e hizo cierta fortuna como contrabandista de armas. Después tuvo que regresar a Europa por problemas en una pierna que le acabarían amputando y de lo que moriría al poco tiempo. Este guía nos acompañó por la ciudad enseñándonos todos los rincones. Para hacernos una idea, esta ciudad tiene 82 mezquitas, de las que tres son del siglo X, como esta que aún se sigue utilizando. El Había que rebañar fuerzas con nuevas dosis de chicle de plata. La muralla, de 4 metros de alto, tiene 5 puertas y se conserva tal cual desde la Edad Media. Con la llegada de la noche participamos en una de las tradiciones más interesantes del viaje. Darle de comer a las piedras llenas. Hubo un tiempo en el que las llenas atemorizaban a las gentes de la ciudad y decidieron alimentarlas en las puertas de la muralla, para que no los asediasen. Desde entonces no dejan de hacerlo todos los días. Cuando surgen de la oscuridad, se te ponen los pelos de punta. Yo me quedé detrás de la cámara, pero Abdul, animado por el ambiente, prueba suerte. Aún hoy recuerdo el momento y sientes calofríos. Abandonamos Harar para llegar antes de la noche a Addis Abeba y cerrar así un buen recorrido. Nos despedimos de Abenet con cierta pena. Ahora será otro el conductor. Pero a este viaje aún le faltaba la guinda. Y para eso necesitábamos mucha fuerza física y también mental. Un buen medio de transporte y un buen libro como guía. Y vamos a visitar el lugar con la temperatura media más alta del planeta. El desierto de Danakil. Cogimos el avión hasta Mekele y alquilamos un coche que nos llevaría al desierto. Por el camino fuimos observando detalles de la vida cotidiana de las gentes del norte. Cambian las construcciones que se adaptan al medio y pasamos de la etnia tigriña al asajo. Más allá osc и el departamento del Ale Numel. Javier tal ojo. Tenemos, Tarifa. Cogimos eldedoros escondoles es кров laboral. Tocotos ya Unas. Tocotos en que el Perre 一ículo. Nosotras nos visitemos un gran olası para domestar. Ojo får dos cuenta. Vamos bajando en altura y subiendo en temperatura. El color verde tiende a desaparecer del paisaje. Apenas unas pequeñas matas y árboles pelados en la orilla de estos canales. Torrentes de ríos imposibles. Ya estamos en tierra safar. Viviendas temporales fabricadas con palos arrastrados por las corrientes temporales. Seguimos bajando y la temperatura subiendo. Al atardecer llegamos a la última aldea habitada del desierto. Siguiendo el manual de Jerónimo Stilton hice fuego. Pero fue más una ceremonia que por necesidad. Porque la temperatura rondaba los 45 grados. Esta fue la temperatura más baja que registramos en toda la noche. Muy difícil vivir en este ambiente. Miren. 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 Es una pequeña nómada que vive de extraer sal y llevarla en caravanas de dromedarios a los mercados de Miquel. Pero como son musulmanes y nos encontramos en el Ramadán, no pudimos verlos en ese trabajo. Este hombre será el guía que nos acompaña en tan peculiar lugar. Después de desayunar, asaltamos la última etapa. Y vamos a entrar en una de las zonas más inhóspitas del planeta. Sorpresa. En el sitio más seco del globo empieza a llover. Ya estábamos a más de 100 metros por debajo del nivel del mar. Por debajo del Mar Rojo, que se encuentra a escasos kilómetros. Tres militares nos dan escolta. Unos meses después de pasar nosotros, un grupo armado que cruzó desde Eritrea mató a dos turistas europeos y secuestró a cinco. La carretera finaliza y ante nosotros se abre la inmensidad de la nada cubierta de agua. No podemos creérnoslo. El lago de sal de Danakil, cubierto de agua. Algo excepcional. El conductor se mete y valora seguir o darle la vuelta. No parece tener claro la decisión que debe tomar. Hay que reconocer que es una zona muy peligrosa por la continua incursión de grupos armados desde Eritrea, a escasa distancia de donde nos encontramos. Finalmente, optó por intentarlo. El guía, un miembro de la línea FARC, sube al techo del coche. Y... en marcha. Todo parece surrealista. En el horizonte solo se ve agua. Algo no encaja. Y en el manual de Jerónimo es obvio que no hay respuestas. Si por cualquier motivo el coche tuviese que parar, sería imposible retomar la ruta, porque patinarían la capa pulida de sal a una cuarta debajo del agua. Vamos todos bastante asustados. Las aguas de escorrentía se acumulan de manera excepcional sobre este lago salado. Pero la destreza del conductor, dirigido por el inspecto guía FARC, nos llevó a buen puerto. Los amigos. Gracias por ver el video Llegamos a esta colina Casi mejor definirla como isla Donde el paisaje lunar va cambiando a medida que subimos Da la sensación de estar en el decorado de una película de ciencia ficción Construido todo con sal Casi mejor definirla como isla Y de pronto En este decorado espectacular La visión del mismísimo infierno Calor sofocante próximo a los 50 grados Y un olor insoportable a huevos podridos por las fumarolas de azufre Y en estas tierras finalizamos el viaje que una vez soñaron mi hermano Abdul y mi padre Desde aquí Donde el ser humano dio los primeros pasos Quiero simular un disparo con este fusil Del que nada bueno puede salir Cargándolo con una munición distinta No 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 Amén. Amén. Amén.